Blanco, el rojo, el mes del amor, la amistad, aquí en Solana Motors. Lito, Aveo, Camaro, Malibú, Tornado. Nuestros servicios, Fleet Services, un nuevo servicio de Solana. Nuestro departamento, casi llegando a venir a las fuentes. Teléfono, 3884-1500. Y hoy tenemos maravillas, Gaby. Aquí, quédese con nosotros, continuamos. Solana Seminuevos. Iniciamos con Itzel, aquí en Solana Seminuevos de López Mateo Sur. Le presentamos ahora esta Chevrolet Captiva, seis cilindros. Súper equipada, ¿eh? Azul chiclamino. Oiga usted, qué auto. Qué bonito cochecito. Chevrolet Chevy Sedan Modelo 2000. Nuestro teléfono, 3884-1500, extensión 4018. Llámenos. Aveo, Aveo, ya te veo. Cuidado. Claro. Vamos a dar 36 meses. Solana, 61 años. Por último, le presentamos aquí en Solana Seminuevos de López Mateo Sur. Gracias por su preferencia. Seguridad, confianza, garantía. Solana, no te arriesgues. Salana, no te arriesgues. Salana, no te arriesgues. Salana, no te arriesgues.